¿Conoces a alguien que siempre se siente sola? Bueno, si conoces a alguien que siempre se siente sola, entonces esto es para ti, para que mandes el mensaje. Es un mensaje que le vamos a dar a las mujeres que se sienten solas, tristes y abandonadas. Realmente la pregunta es, ¿estamos solos? ¿O tenemos compañía? Si te sientes sola, quiero decirte que no estás sola. Estás en compañía de tu ser divino, lo que pasa es que se te olvidó. Lo que pasa es que te fuiste por la vida y te olvidaste de ti. ¿No estás sola? ¿Te tienes a ti? Sí, pero es que, Marimela, pero es que yo lo entiendo. Es que yo me siento sola, es que me siento fracasada, es que me siento desvalorizada, es que me siento perdida. Pues precisamente por eso nos estamos encontrando todos los días a las 11 y 11. Esto es un encuentro, es un encuentro de almas. Estamos trabajando cuatro cosas que son muy importantes. ¿Aló? Bien, ¿y tú, mi amor? ¿Cómo estás? Hablo con la bella y hermosa Manuela. Ay, es que hoy es 21 el cumpleaños de Adriana. Ay, gracias por llamarme. Ay, gracias. Oh, my God, yo sabía que yo tenía que hacer algo importante. Sí, claro. Cuenta con mi presencia. ¿A qué horas voy? Seis, seis y media. Ah, bueno, listo, mi muñeca hermosa. Gracias por invitarme. Bueno, ahorita llamo a su mamá. Bueno, pues, mi amor, chao. Ay, tengo a mi amiga Adriana que está cumpliendo años y no la había llamado porque andaba en un proceso de integración. Bueno, entonces, vamos por partes. Suena el teléfono y ya no me enojo. Ya no me enojo, ya no me enojo. Si te sientes sola, sola, solita, te voy a llamar, me puedes llamar a cualquier hora. Si me necesitas, aquí voy a estar. Sola, solita de J Balvin. J Balvin. Ok. Bueno, vamos a, voy a, voy a, voy a ver si soy capaz de cantarte una canción. Que dice, si estás sola, sola, solita, me puedes llamar a cualquier hora. Si me necesitas, pa' ti voy a estar. Si estás sola, sola, solita, me puedes llamar a cualquier hora. Si me necesitas, pa' ti voy a estar. Tu, tu, tu cuerpo, mi visión. Esa es la música. Esa es la música. Y la canción se llama Sola de J Balvin. Y, y me encanta, me encanta esa canción. Me fascina porque a veces yo me he sentido muy sola. A veces me he sentido que nadie me entiende. A veces me he sentido sola, desamparada. Y digo, Dios mío, yo sí existo. A mí la única que me da la existencia, en serio, Lupita, por eso te amo. ¿Por qué? Porque, porque Lupita, cuando yo hago el, el, el video, ella está ahí. Y yo digo, no, estoy sola. Estoy con Lupita. Y entonces ya se unió Vanessa. Y entonces yo digo, no, no, estoy sola. Estoy con Vanessa. Y luego se unió, eso, yo. Y luego se unió Luisa. Y dijo, no, aquí estoy yo. Y luego se unió Gladys. Y dijo, no, aquí estoy yo. Y luego se unió Jenny. Y dijo, no, aquí estoy yo. ¿Por qué? Porque somos almas que nos sentimos solas. En un momento de mi existencia me sentí sola, abandonada. Me sentí perdida en el espacio. Me sentía que no encajaba en ningún lado. Donde yo llegara siempre era como el parche. Llegó el parche de María Imelda. Mírala como es de ridícula. Mírala como es de tonta. Mírala como es con tanta crítica. Porque me criticaron hasta que se cansaron. Y sabes, hasta cuando se cansaron de criticarme. Hasta que yo empecé y dije, ¿sabe qué? ¿Sabe cuál es el camino, Vanessa? ¿Sabes cuál es el camino para no sentirte sola? ¿Sabes cuál es el camino? Empezar a trabajar en mí. Empezar a integrarme. Empezar a decir, ¿sabe qué, María Imelda? Usted no está sola. Vamos a traer esas dos niñas y vamos a hacer un ejercicio. ¿Quieren hacer un ejercicio hoy con estas dos niñas? Resulta, este entrenamiento que estamos haciendo, este coach, este entrenamiento que estamos haciendo, este coach que estamos haciendo, es un coach para las mujeres. Ahora, me encanta porque resulta que tengo unas mujeres jóvenes, como Vanessa, que tiene veinticinco años, no, perdón, veintiséis que cumplió en diciembre. Adriana está cumpliendo años. Vamos, ¿será que le puedo dedicar una canción? Happy birthday to you. Vamos a llamar a Adriana y esa es una parte del ejercicio. Vamos a, porque. Está ocupada, Adriana. Está muy solicitada. Feliz cumpleaños. Vamos a ponerle feliz cumpleaños a Adriana. Ay, si me pueden hacer un favor. Feliz cumpleaños, Adriana. Feliz cumpleaños. Por favor, en el grupo de WhatsApp le pueden dar un feliz cumpleaños a Adriana. Adriana está cumpliendo años y necesitamos que nosotros las mujeres no nos sintamos solas. Adriana. Adriana. Hurtado. Feliz. Ah, feliz cumpleaños. Ok, por favor, mujeres. Hello upon a side. Ok, bueno. Listo. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Entonces, lo primero, el primer ejercicio que voy a hacer es compartir. Y voy a compartir en mi, en mi, en mi, en mi página. Los primeros cinco minutos de la fama. Ok, vaya. Ya la, ya compartí. Y si me pueden ayudar a compartir en, en, en un, en un grupo. Compartir en un grupo, por favor. En un grupo, en un grupo, en un grupo. Lo voy a compartir hoy. Lo voy a compartir en el grupo de superación personal. Vamos a compartirlo hoy en el grupo de superación personal. Qué tal, qué tal, qué tal hoy. Listo. ¡Cumpleaños, Adriana! Pongámosle todos feliz cumpleaños aquí. Ay, Dios mío. Feliz cumpleaños, Adriana. Feliz cumpleaños, Adriana Utado. No estás sola. Nos tienes a nosotras. Las mujeres te amamos. ¡Bravo! Bueno, entonces, eh, nosotras las mujeres te amamos. El programa de soledad es un programa que yo, María Imelda Cardona, tengo. Yo tengo un programa de soledad. A mí, si mi esposo, eh, me hace, tengo algún problema con él y yo voy a quedar sola. ¡Oh! Me siento sola. Ese es un programa personal que tengo. Es un programa ancestral que tengo. Tengo miedo a morirme sola. Tengo miedo a querer, a quedarme sola. Tengo miedo, tengo miedo de la soledad. ¡Ay, llegó Adriana! ¡Feliz cumpleaños, amiguita! ¡Feliz cumpleaños, amiguita! ¡Te desea, ponqué ramo! ¡Feliz cumpleaños, amiguita! Mi amiga, I love you so much. Voy a ir a darte un abrazo y te voy a cantar una canción. Lo que pasa es que no me dejan cantarla. La voy a poner en, 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 aquí bajita. Es una canción. Vamos a ver. Vamos a ver. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Vamos a ver si la puedo. Ayer me dio risa porque estuve, estuve practicando. Que Dios te bendiga. Carioqui de Dios te bendiga. Que Dios te bendiga de Peter Manjanares en carioqui, en lírica, lírica. Ay, Ave María, mi amor. La voy a poner pasito porque si no, Facebook me quita esto. Que Dios te bendiga. La voy a cantar, la voy a cantar. Esperi, verá. Y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años. Que Dios te regale vida. Eva, aquí con amor para ti, aunque mi voz. Bendiciones para ti, Adriana María. Ay, quiero regalarte en tu cumpleaños mi canción. Quiero regalarte el corazón. Porque no sabes que, porque sabes que no tengo más. Hoy que cumples años. Te vengo a traer la bendición. Que Dios desde el cielo te mandó. Para llenarte de felicidad. Apáguenme, apáguenme. Estás cumpliendo años. Que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga. Y que cumplas muchos años. Te traigo mi cariño. Este es mi mejor regalo. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. A esa niña buena y a esa niña mala. Quiero regalarte el amor. Puedo dar, pero sé que vale más. Lo que está en mi corazón. Oiga, pasar bueno es muy bueno. Sigo, sigo cantando. Vamos a amar la niña de Adriana. La buena y la mala. Sí, Adriana. Usted tiene una niña buena y tiene una niña mala. ¿Y sabe qué? Lo mejor de todo, Adriana. No estás sola. Estás acompañada de una buena y de una mala. De una mala y de una buena. Estás acompañada. Tienes dos, dos mujeres. Una buena y una mala. Una que te acompaña y otra que también te acompaña. ¿Y tú qué eres? La mamá. Tienes tu mamá. Una buena, una mala. Ya son tres. Te puedes convertir en madre, en padre de tus propias niñas. No, mejor dicho, resultamos que somos cuatro. Ustedes sí vieron que somos cuatro. Miren. ¡Ay, tú me que resultamos! Déjame abrazarte para agradecer contigo a Dios. La familia que te regaló, lo más grande que te pudo dar. El día que naciste, de una vez te dio la bendición. Después me premió con tu amistad. Por eso te canto esta canción. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Y que cumplas muchos más. Y te traigo mi cariño, este es mi mejor regalo. ¿Cómo le pareció esa canción? Este es mi mejor regalo. Tengo cuatro muchachitas. Miren todo esto. Me logré dar calor. Subieron mis endorfinas. Subió la oxitocina. Me subió la felicidad. Soy una generadora de felicidad. Soy una generadora de hormonas de la felicidad. Que me rejuvenecen. Que me convierte en un imán. Que atraen todo lo bueno, bello y maravilloso que hay en mi vida. Que Dios te bendiga. I love you. Que te colme de bendiciones. Que te llene de cosas hermosas. I love you so much. No estás sola. No, mire todas las mujeres que hay aquí. Bravo. Me emocioné, me emocioné. Estoy generando oxitocina. Endorfinas. Oh my God. Me emocioné, me emocioné. Voy a buscar aquí a ver si hay un cumpleaños. Happy birthday to you. Ay, ¿dónde están los cumpleaños aquí? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, amiguita! Te desea, pon que ramo. ¿Dónde está mi amiguita? Ay, ¿dónde están? Mira, no sé dónde están los cumpleaños. ¡Ay, qué cosa más hermosa! Bueno, vamos a ponerle seriedad a esta vaina. ¡Eso! ¡Hice el cumpleaños, digo en Julia! ¡Eso! ¡Eso! Hoy celebramos los cumpleaños. Me encanta, me encanta celebrar cumpleaños. ¡I love you! ¡I love you so much! Yo las amo profundamente. Yo las amo. Ah, no, es de Valentine's Day. Bueno, no encuentro ni uno. No encuentro cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, amiguita! Te desea, pon que ramo. ¡Ay, qué cosa más hermosa! Mira, mira, Adriana, todas las cosas lindas que hay. ¡Bah! Eh, ¡ah, no, 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 no! ¡No voy a comer pizza ahorita! Bueno, listo. Después de este corto saludo, Adriana. ¡Oh, my God! Listo. Bueno, es que me emocioné, me emocioné profundamente. Estaba mirando La Soledad. Que La Soledad es un programa. Ayer, este, este, esta niña, esta niña, esta niña que está sola. Estuvo buena la pachanga totalmente. Es que nosotras vamos a hacer una pachanga, ni la más tenaz. Bueno, entonces vamos a trabajar el niño interior. Quiero decirles que estoy organizando mi página de Facebook y estoy haciendo varios servicios. Las que tengan necesidad de trabajar su niño interior o su niña interior, porque es una niña que la maltrataron mucho cuando estaba pequeña, por favor, háganmelo saber que estoy trabajando y estoy prestando mis servicios como coach en el área del niño interior. Porque me he dado cuenta que este niño interior está con muchos programas. Miren, todos estos programas que hay de niño interior. Entonces, este niño interior se siente sola. La Soledad es una buena consejera. Bueno, muchas gracias. Esa es una buena consejera. Pero cuando estás en estado de depresión, cuando estás en estado de depresión, lo dudo. La Soledad en estado de depresión es una consejera para suicidarte sola. Y en depresión, estás lista para suicidarte. Estás lista para suicidarte. Totalmente lista. Depresión. Muerte. Ay, no me faltaba sino esto. Ok. Entonces, resulta que esta niña, esta niña, y tu niña, lógicamente, tiene un programa, y ese programa es de Soledad. Me siento sola. Me siento triste. Me siento abandonada. Oh, my God. ¿Dónde está mi cosa? Ok. Listo. Entonces, la soledad es buena cuando quiero un momento de soledad para estar conmigo en mi interior y sentirme bien y sentirme feliz. Pero la soledad, cuando hay un aislamiento, cuando digo, no quiero que suene el teléfono, me retiro del teléfono, cierro todas las redes, ¿a quién le ha pasado? Vane. Cuando Vanessa no aparece en las redes sociales, es que está en estado de depresión. Cuando Vanessa no aparece, cuando a Vanessa no está aquí, está en estado de depresión. ¿Y qué pasa cuando ella está en estado de depresión? ¿En qué piensa? En la muerte. Cuando ya estás integrado. Exactamente. Lupita, cuando ya estás integrado, cuando ya eres una persona madura, cuando ya eres una persona adulta, que se hizo cargo de esta niña, entonces es muy bacana la soledad. Pero cuando estás en estado de depresión, no es buena la soledad. ¿Sabes qué es? Dan ganas de matarse, dan ganas de suicidarse, dan ganas de desaparecer de este planeta Tierra. Así están los niveles de suicidio. Así. Así. Entonces, este niño interior se siente sola. Por eso, yo les digo, ¿sabe qué? No se sientan solas. Ya, me, me. Esa canción. Vuelvo y dice, oiga, me voy a dedicar a ser cantante. Ay, ¿qué dice? Me voy a dedicar a ser cantante. ¿Cómo les parece el trabajo que tengo? Es más, se los voy a cantar. Espérense y verá que es que les voy a cantar esta canción. Que es que esta me gusta. Vamos a ver. Ay, Dios mío. Ahora que no me vayan a quitar los derechos de autor. No queda. Ay, sola de J Balvin. O no, espérense y verá que es que Balvin. J Balvin. Espérense y verá que le voy a cantar. Cantante no, cantante no. Ustedes sabían que cantar, cantar, escuchar música, relaja. Ok. Escucha, escucha esta canción que te voy a dedicar a ti, que te sientes sola. Si estás sola, sola, solita, me puedes llamar. A cualquier hora, si me necesitas, pa' ti voy hasta. sola. sola, solita, me puedes llamar. A cualquier hora, si me necesitas, pa' ti voy hasta. Eh, tu cuerpo, mi vicio de ti, estoy adicto, adicto a tu piel, adicto a tu olor. de la manera que hace el amor. Tu cuerpo y el mío siento más. Mira, si estás sola, sola, solita, me puedes llamar. A cualquier hora, a cualquier hora. Vamos a evitar suicidios. Vamos a evitar, a evitar, eh, que se genere más cortisol. Vamos a evitar que seas una persona que se arrugue tan fácilmente. No, usted tiene apenas 27 años, mi amor. Usted apenas está empezando a vivir. Vea, ya me dieron los calores de Keta. Ya se me alborotaron fue los calores. Si estás sola, sola, solita, me puedes llamar. A cualquier hora, sola, solita, me puedes llamar. A cualquier hora, si me necesitas, pa' ti voy hasta. Esa es la música. Esa es la, sé, sé que le tienes miedo a la soledad. Sé que si tienes frío, yo te puedo calentar. Sé que si me necesitas. Mira esta canción tan bacana. Vea la letra. Es que fíjese y verá. Sé que si tienes miedo a la soledad. Espera el momento, a ver cara. Ok. Sé, sé que le tienes miedo a la soledad. Sé que si tienes frío, yo te puedo calentar. Sé que si me necesitas, tú me puedes llamar. Mira, la música, ahora hay muchas mamás que no les gusta que las niñas escuchen reggaetón, ni que escuchen las cuatro, los felices los cuatro, ni que escuchen baby no sé qué, y que porque el reggaetón está incitando a la violencia y al sexo y unas manos de pendejadas. Pero es que hay que escuchar las canciones y hay que saber educar a las niñas de 25 años, como a Vanessa. Vanessa. Claro. Entonces, sé que tienes miedo a la soledad. Sé que tienes frío. Y yo te puedo calentar. Yo puedo, yo estoy ahí. Pero entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque me siento sola. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos y buscamos al idiota estúpido que se aprovecha de la soledad y que se aprovecha de nosotras porque nos sentimos sola. Y no importa, Vanessa, que tengas 26 años. A mí, también, de 52 años, también me siento sola. Entonces, cuando alguien sabe que te sientes sola, tiene dos caminos. Uno, te puede ayudar realmente y te puede decir, ¿sabe qué? No se sienta sola. Vea, ¿sabe qué? Yo estoy aquí. Luisa, llámeme. Vanessa, llámeme. Adriana, llámeme. No estás sola. Una hablada conmigo puede, puede ayudarte. Puede. Puede. Tome agua y relájese, María Imelda, que estás. Sé que tienes miedo a la soledad. Sé que tienes frío y yo te puedo calentar. Sé que tienes miedo a la soledad y yo te puedo acompañar. Si tú me necesitas, me puedes llamar. Si nosotras sabemos que no estamos solas. Lupita, yo abro esto y ahí mismo Lupita está. Yo abro esto y ahí mismo Luisa está. Yo abro esto y ahí mismo Juanisa está. Mira, nos vamos a sentir acompañadas. Los hombres están aquí. Qué rico. Qué rico. Me encanta. Pero en este momento quiero hablarle más a la mujer. Quiero empezar a trabajar más en la mujer. Me estoy centrando más en la mujer porque la mujer me necesita. Porque yo ya soy una mujer adulta. Mentiras. Quisiera yo que fuera adulta. Pero bueno, hagamos el papel de que yo ya soy adulta. Pero yo soy vieja, que es diferente. Claro Liz. Entonces ya nosotras sabemos que a las 11 y 11 nos vamos a ver. Y a las 11 y 11 nos vamos a encontrar. Y a las 11 y 11 nos vamos a acompañar. Entonces, voy a seguir con la canción que es que me gusta, me gusta mucho. Sé que, mira esto. Sé que en lo oscuro yo te puedo a ti llevar. Sé que en lo oscuro yo te puedo a ti llevar. No estás así siempre y estoy para ti. Sólo tú y yo no hay nada más que decir. Él y deja que el destino hable por ti. Oh my God, qué letra tan hermosa. Sé que en lo oscuro yo te puedo llevar a ti. Sé que en lo oscuro te puedo llevar a ti. No estés así siempre estoy para ti. Sólo tú y yo no hay nada más que decir. Y deja que el destino hable por ti. Ahora me gusta porque los hombres, a pesar de que en el reggaetón digan que tiene un contexto, pero el contexto tiene más fondo porque estos muchachos jóvenes están trabajando también por la familia. Están trabajando también para que la mujer no se sienta tan sola. El problema es que las muchachas jóvenes lo están tomando como libertinaje y entonces necesitan de una adulta como yo que les diga muchacha, ¿sabe qué? Empiecen a trabajar en ustedes. Empiecen a amarse. Sí, yo reflexioné. Solo, yo solita me caigo y me levanto. No, me rindo. Exactamente. Entonces, en vez de estar buscando al otro para decirles es que yo me siento sola y yo necesito que me acompañes. No, usted se tiene a usted misma. Aprendamos a integrarnos. Ya vamos a hacer ese ejercicio. Pero por ahora quiero seguir mirando la letra de la canción. se mira en el espejo sensual su reflejo no puedo dejar de mirarla se mira en el espejo sensual su reflejo quisiera tenerla en mi cama ¡Ay, ¡ay, ¡ay! ¡Uy, me la dedicó! ¡Ay, me la dedicó! Me quiere tener en la cama. Sí, el problema, ¿sabe cuál es el problema? Que se mira en el espejo y no se gusta. Se mira en el espejo y se critica. Se mira en el espejo y dice ¡Qué arrugas! ¡Cómo estoy de arrugada! ¡Cómo estoy de fea! ¡Qué pelo tan horrible! ¡Cómo se me cae el pelo! ¡Mira cómo se me está cayendo el pelo! ¡Mira cómo estoy de fea! ¡Mira cómo estoy de horrible! Y entonces se está generando cortisol porque se mira en el espejo y no se gusta. Pero el trabajo que tenemos que hacer es empezarnos a mirar en el espejo y empezarnos no como me decía una persona que yo le estaba haciendo coach esta semana Marimelda es que mirarme en el espejo no me funciona esa no me funciona no aplica para mí porque me miro en el espejo y antes me da más depresión porque me veo fracasada y me veo horrible pero no es no es no es no es la terapia de mirarte en el espejo sino que nosotras podemos ser un espejo Liz nosotras podemos ser un espejo mírate en mí mientras tanto mientras aprendes a tener más confianza en ti puedes mirarte en mí puede ser que yo sea tu reflejo sí estuve en esa situación cayéndome bueno Liz entonces ¿por qué sentirte una mujer fracasada? no te sientas fracasada porque si te sientes fracasada entonces generas eres una máquina para generar cortisol para generar adrenalina y eso te quema el cuerpo se te arrugan las células esta semana estaba viendo una información que decía que nuestros nuestras células se renuevan cada tres días o cada ocho días o cada tres meses o cada siete meses pero nosotros nos renovamos constantemente entonces si yo empiezo a trabajarme se mira en el espejo sensual su reflejo no puedo dejar de mirarla se mira en el espejo sensual su reflejo quisiera tenerla en mi cama quisiera tenerla en mi cama me la voy a dedicar a mí me la voy a empezar a dedicar a mí me la voy a empezar a dedicar a mí voy a empezar a dedicarme esas canciones si ustedes supieran toda la información que me dan esas canciones a mí eso es increíble su reflejo no puedo dejar de mirarla se mira en el espejo sensual su reflejo quisiera tenerla en mi cama si estás sola sola solita me puedes llamar a cualquier hora si me necesitas pati voy a estar ¿saben qué? estaba pensando esa canción ya tiene competencia ¿sabes por qué? porque él realmente el mensaje es muy bonita el mensaje para mí es no te sientas sola siempre hay alguien que te ama pero primero ese alguien que te ama tiene que ser aquí si estás sola ese es el ejercicio que vamos a hacer si estás sola sola solita no se tiene dos niñas una buena y una mala acójalas cárguelas tu inconsciente siente cuando tú las cuando me hacen el favor ya se tomaron la foto a ver es que ay estas muchachas no me hacen caso ya tienen la foto a ver quién se tomó la foto cada día amarnos exactamente bueno vamos a ver si se tomaron la foto vamos a ver quién se tomó la foto quién se tomó la foto oiga esta no mejor dicho les voy a cantar todas las canciones otro día les canto más hoy hoy estaba enfocada solamente Vanessa no se ha tomado la foto ok Vane tiene su tiempo tiene su tiempo la que necesite ayuda a nivel individual me lo hace saber por favor si no se han tomado la foto hay algo que las está deteniendo señoritas a mí mírame mírame las dos fotos me encanta mira esta foto me encantó o dibujense dibujense sacándole la vuelta perfecto me encanta listo perfecto está bien no hay ningún problema va a llegar el momento en que se toman la foto no hay ningún problema esto es todo un proceso y requiere de mucho trabajo esto no es algo así como de la noche a la mañana entonces tranquilas bueno vamos a hacer un ejercicio hasta que en algún día si eso haré dibujar dibujala pero si me puedo dibujar claro es mejor mira lo que yo hice fue me tomé la foto me tomé la foto y luego cogí la foto sanación espérate y veré sanación de tu niño interior vamos a hacer algo sanación de tu niña interior entonces coges una coges una hoja en limpio colocas sanación de tu niña interior y la dibujas entonces yo me tomé la foto para yo poderme para poderme para poderme dibujar como la dibujas mira haces esto coges la foto coges la foto y la voy a yo lo que hice fue como que hice hasta me gusta porque porque me puedo que me puedo me puedo despacito despacito quiero respirar tu cuerpo despacito deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo despacito aló señor ya estoy bueno entonces lo que podemos hacer es buscar una manera de de dibujar y esto sabes una cosa que te logra relajar mira lo que ay me estoy dibujando me estoy dibujando estoy dibujando a mi niña interior estoy aprendiendo a dibujarla sabes que pasa cuando empiezas a dibujar a tu niña interior estás empezando a generar estás empezando a generar oh my god entonces cual es la idea hasta hasta me di cuenta de los crespos tan lindos que tengo estando contigo mira y empiezas a jugar empiezas a jugar y cuando empiezas a jugar es como volviendo es como volviendo a ser niña es como volviendo a ser a ser esa niña si estás sola sola solita me puedes llamar a cualquier hora que tal que hiciéramos un taller hacer un taller así y empezáramos y cada una nos tomáramos la foto y luego cogiéramos unos lapiceros y unos colores y empezáramos este es mi blue jean este es mi blue jean y empezáramos a jugar y empezáramos a a a jugar mira y empezáramos a jugar si estás sola sola solita me puedes llamar a cualquier hora si me necesitas contigo voy a estar por aquí está mi mano hermosa esta es mi mano esta es mi mano bueno entonces ¿cuál es la idea? la idea es bueno ok entonces Dios mío ayuda mi señor bendito ilumina mi alma mi espíritu y todo mi ser bien señor Jesús cúbreme con tu sangre lléname de ti ilumina mi alma relájate mujer entonces ya tengo a mi niña interior si no se han tomado la foto dibújenla dibújenla y esta niña se siente sola entonces estoy sola me siento sola la soledad es un programa es un programa esta soledad es un programa me siento sola me siento sola y saben que muchachas esta esta niña se puede sentir sola a los 25 se puede sentir sola a los 35 se puede sentir sola a los 45 se puede sentir sola a los 55 se puede sentir sola a los 60 y de ahí para arriba ni se hable más como están los ancianos hoy solos como como les parece el grado de soledad del anciano que no voy a hablar del anciano voy a hablar y me voy a enfocar en estas edades perdón cuantos años tiene mi niña interior ese es un dato muy importante necesito que coloquen el dato esta niña interior tiene 5 años la mía la suya cuantos años tiene no me vayan a decir que no están dibujando porque si no están dibujando entonces cuidadito lupita lupita es que estas muchachas no son fáciles ustedes no son fáciles señoritas apuesto que Vanessa donde Vanessa donde está la foto suya donde está el dibujo suyo Adriana a ver la foto suya donde está su foto no ella no tiene la foto ella no quiere hacer foto ya me di cuenta ya me di cuenta Adriana Hurtado donde está Adriana Hurtado ve yo porque tengo aquí Adriana bueno estas muchachas son jodidas Liz usted está haciendo su video usted está haciendo su dibujo aclaro por eso no me contestan porque están muy ocupadas bueno listo entonces vamos por partes vamos a a a sanar tu niña interior entonces vamos a sanar tu niña interior los hombres también lo pueden hacer lo que pasa es que los hombres son tan machos que si no me contestan las mujeres ahora me van a contestar los hombres entonces no no me quiero enredar con los hombres por ahora más adelante entonces me siento sola es un programa y como me siento genero me siento genera emociones la el generar emociones que emociones genera el estar sola a ver vamos 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 por partes que emociones me genera estar sola estaba mirando acá que emociones me genera estar sola me genera culpa me genera duda me genera indecisión me genera inseguridad me genera que más dice aquí miedos se la va a comer el coco se la va a comer el coco usted está sola usted está desamparada y esa soledad nos trae memorias ancestrales porque nos va a comer el coco nos va a comer el chucho nos va a comer el diablo nos va a comer mejor dicho esto es un programa y esa soledad hace que nosotros nos vendamos al mejor postor viene uno y dice si estás sola sola solita me puedes llamar a cualquier hora si me necesitas pa ti voy a estar si estás sola ven a mi cama te puedo comer y entonces en qué se convierte en que somos mujeres que nos acostamos con cualquiera porque nos está brindando cariño y nos está brindando afecto y entonces nos volvemos una mercancía de sexo y nos volvemos unas mujeres que no nos valoramos no nos queremos sino que nos acostamos con cualquiera porque nos brindó afecto oh my god oh my god entonces mujeres nos tenemos que empezar a primero cómo cómo me valoro reconociendo que tengo un problema cómo me valoro diciendo sabe que si me siento sola sí porque estoy aceptando que tengo un problema segundo si tengo un problema mi niña interior la mía tiene cinco años y esa la voy a dejar de cinco años ya ustedes ya colocaron hay una que tiene once años otra que tiene siete años la niña de vanessa no sé cuántos años tiene necesito que me pongan mi niña interior tiene cuántos años si estás sola sola solita me puedes llamar a cualquier hora si me necesitas contigo voy a estar mi niña interior cuántos años tiene a ver yo voy a poner aquí mi niña interior mi niña interior tiene cinco años mi niña interior tiene cinco años ay no no sé por qué no me deja ok listo dibujar hay un estudio científico estaba estudiando ayer hay un estudio científico a ver ahí me gusta me salgo la tracha ay 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 bendito que esto es todo un proceso esto es todo un proceso esto es todo un proceso ahí ahí quedó mejor hay un estudio científico de neurociencia que investigaron cómo los niños aprenden más y cómo hacer que los niños porque nosotras somos niñas y estamos reaprendiendo y un estudio dice colóquenles música la música que a ellos les gusta pues a mí me gusta el reggaetón esa es la música que a mí me gusta si a mí me dicen María Imelda cuál es tu música preferida reggaetón cuáles son los autores que más te gustan me encanta Maluma ay me fascina Maluma me encanta J Balby me fascina Ozuna y me fascina cuál era la otra que me gustaba hay como cuatro cantantes que me gustan J Balby Maluma Ozuna y cuál era el otro bueno básicamente hay más pero esos son los tres que más ay ahora me gusta Becky G Becky G Becky G y me gusta hay otro que me gusta que canta con Becky G ok esta muchacha esta mamá esta mamá moderna yo voy a hacer una abuelita gomela la abuela moderna la abuela que va a estar en todas las fiestas de los nietos y los bisnietos a mí me van a llamar todos los nietos y los bisnietos ¿sí o no papá? a mi papá lo van a llamar a todas las fiestas ay la de Adriana tiene cuatro ay qué cuya más hermosa mi amor como así que esa bebé de Adriana tiene cuatro años ah Bad Bunny es el que me gusta ah Karo G es muy buena exactamente entonces lo que pasa es que aquellos de Facebook no nos dejan poner música y me y me suspenden el video y me y me y me sancionan me me regañan espero que no me regañen con los karaoke que hago entonces vamos por partes ¿cómo van con el dibujo? la sanación de tu niña interior me siento sola ¿qué genera la soledad? vamos a mirar qué genera la soledad por aquí hice un cuadro denme un segundo que tengo un cuadro ay que se me hizo mi cuadro oh my god qué programa los que tenemos nosotros ¿qué se me hizo mi cuadro? ¿dónde está el cuadro que hice María Inmienda? miren la galaxia del arrepentimiento miren todo lo que lleva la culpa ¿sí ven? oh my god qué horror qué horror qué horror esto es un sistema esto es una galaxia y se llama la galaxia del arrepentimiento la garra la galaxia pero es que quiero encontrar una que hice más sencilla pero no la encuentro ¿qué genera la culpa? ah veanla acá ¿qué genera la culpa? la culpa genera emociones ¿qué emociones genera la culpa? la culpa es una emoción la galaxia del arrepentimiento se ve impresionante lupita lupita ¿cuál quieres que te muestre esta o la que acabé de mostrarte? voy a hacerle caso a lupita ¿cuál quiere que le muestre? y me dio un calor por estar cantándole Adriana el cumpleaños quiero quitarme esta ropa oh my god esta la de la culpa ¿les muestro esta primero? esta la de la culpa listo a ver oh my god vamos por partes resulta que es muy importante señorita que cuando usted se siente sola inmediatamente se siente mal y la soledad te genera culpa y la culpa te genera emociones de angustia te genera emociones de tristeza y te genera emociones de dolor ok listo entonces vamos a hacer una cosa esta se la voy a mostrar a lupita y ahorita le muestro la otra la galaxia del arrepentimiento se la voy a mostrar a Adriana listo aquí somos muy complacientes mi amor aquí nos queremos mucho mi amor mi amor mi amor mi amor alotico listo entonces resulta que la culpa me genera emociones cuáles son las emociones que genera la culpa angustia la tristeza el dolor y la soledad una persona sola se siente en soledad una persona sola se siente con dolor una persona sola se siente con angustia una persona sola se siente triste hay pruebas científicas y científicamente está comprobado han hecho estudios de neurociencia que lo que más felicidad le da a una persona es sentirse acompañada yo estoy feliz aquí porque Adriana me está hablando porque Vanessa me está hablando porque Lupita me está hablando y porque tengo con quien interactuar yo me estaría muriendo de la tristeza estando aquí sola pero he luchado tanto tanto y tanto que al fin me conseguí cinco amigas listo hasta ahí lo comprenden me dicen sí no comprendo entonces resulta que la emoción de la tristeza te lleva a la depresión cuántos problemas depresivos hay en este momento y tenemos muchachas jóvenes de 25 años que están tomando antidepresivos que tienen desánimo la tristeza es desánimo la tristeza es infelicidad la tristeza es pena y la pena es aflicción y resulta que la depresión el desánimo la infelicidad la pena y la aflicción generan las hormonas del estrés y generan cortisol y lo que más nos engorda es el cortisol y lo que más nos engorda es el adrenalina y nosotros somos una máquina que construimos esas hormonas y dañan nuestro cuerpo y lo envejecen y lo ponen gordo y dañan el metabolismo y ya hablamos de eso pero hoy no estamos hablando sino de estar sola resulta que cuando estás en soledad te sientes desolada abandonada despacito despacito me sube me sube la energía hola hola como estás si estoy haciendo el video termino como en diez minutos y yo te llamo listo ok bueno fecha oh my god 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 bueno ay señor que calor tengo calor bueno listo entonces yo me recuerdo como una niña con desánimo con poca alegría creo que yo soy más alegría ahora yo también con instagram he ganado chicas con que les gusta mucho lo que les he contado de mi historia exactamente van ya estás lista ya estás lista no señorita como que no como que no listo miren lo que trae la soledad la soledad trae ay esto se me cortó ok bueno trabajen mucho la respiración respiren profundo para controlar el nivel del estrés listo ok entonces viene la soledad cuando estás en estado de soledad te sientes desolada te sientes abandonada te sientes desamparada y te sientes en aislamiento y cuando estás en proceso de soledad te quieres suicidar te quieres quieres acabar con tu vida porque no tiene sentido tu vida me encantó saber que la culpa genera emociones de dolor entonces cuando estás sola sufres cuando estás sola te torturas cuando estás sola estás en aflicción y me fascinó saber que la soledad genera emociones de angustia te atormentas de desasosiego preocupación inquietud ¿cómo les parece la galaxia tan divina tan maravillosa donde andamos metidas las mujeres que nos sentimos solas y resulta que el pecado es una transgresión a mí eso me da una rabiesita pero bueno tranquila nos educaron en la culpa nos educaron en el pecado y saben cuál es el castigo de los niños cuando usted hace algo malo en la escuela la que hacen se va para ese rincón sola y lo ponen a uno paradito y es que mirando para atrás en un rincón sola hasta que se dé cuenta de que cometió un delito y que cometió una falla me hacen el favor y profesores oh my god no quiero que regañen al niño es así se va para allá sola y se para en el rincón y se para y se pone así para que usted porque usted tiene culpa porque usted tiene castigo y usted cuál es el castigo más grande se va para la habitación sola se me encierra en su cuarto sola le quito el celular sola bueno yo no sé cómo vamos a educar a los hijos pero la forma como nos educaron no es oh my god oh my god qué calor qué calor qué calor se portó mal se va sola para el cuarto se portó mal se queda sola se pone en el rincón por dándole la espalda a todo el mundo y el pobre muchachito ahí generando cortisol el pobre muchachito miren todo lo que hace es que no se dan cuenta es que no se dan cuenta que nos estamos matando que estamos educando por Dios es que es que se me está saliendo ya María Imelda tranquila respire profundo y tome agua tranquila 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 agua con perengilio valeriana tranquila relajante muscular para que su cuerpo se relaje porque usted vive en alto grado de estrés y eso es una transgresión es un pecado que usted está cometiendo con usted misma miren a esa pobre muchachita ay qué pecado de los niños ay no seamos más así con los niños por favor por favor seamos tengamos compasión por los niños por favor yo tengo unos mejor dicho a mí me dan ganas de llorar me dan muchas ganas de llorar entonces ¿sabe qué hacemos con esos niños que los mandamos por allá? se queda solo castigado enciérrese en su cuarto miren lo que están generando dolor sufrir tortura aflicción y este bendito pecado transgresión desobediencia violación y falta no pues nos mataron nos mataron nos suicidaron antes de nacer pero ¿saben qué? nosotras vamos a rescatar a esa niña interior nosotras nos vamos a trabajar ok me tocó una época dura sí me tocó una época difícil sí pero ahora yo voy a tomar el control porque yo ahora soy adulta y ya tengo 53 años ¿cuántos años tiene esta niña? esta señora a la hora que me vine a dar cuenta 52 años después me vine a dar cuenta que tenía una niña sola y abandonada bueno nunca es tarde mi mamá se murió y no se dio cuenta mi mamá se murió de cáncer y se murió de depresión y se murió de enferma y no se dio cuenta mi mamá y no se murió y no supo que tenía una niña abandonada bueno mi mamá pagó el precio para que yo despertara claro mi mamá pagó el precio para que yo me diera cuenta de la importancia de la depresión y de la soledad mi mamá pagó el precio para eso mis ancestros pagaron el precio para que yo me diera cuenta que yo lo tenía que hacer hoy y fue con mi mamá que yo empecé a trabajar la sanación de mi niña interior claro te quiebran el celular te hacen de todo te matan y te suicidan y hacen una una cosa muy horrible ay señor ayúdame ayúdame señor ok entonces que aprendieron hoy y voy a mostrarles tristeza soledad angustia angustia tristeza dolor soledad que genera angustia que genera genera tristeza que genera angustia tristeza soledad si está sola transgresión ay esa palabra me choca ok mira esto es importante que lo tengas yo no sé si ya lo hicieron o no lo hicieron pero si no lo hicieron háganlo por favor si quieren después ven el video porque va a quedar grabado y va a quedar y lo pueden repetir la sanación la sanación de tu niña interior no importa yo tengo 52 años pero vanessa tiene 25 y lo puedes hacer pero resulta que jenny tiene 35 y lo puedo hacer resulta que adriana tiene 44 y lo puede hacer resulta que lupita tiene 47 y lo puede hacer resulta que maria inelda tiene 52 y lo puede hacer y resulta que no sé quién hay de 60 años quién hay de 60 años gladis cuántos años es que tiene gladis ay gladis me dijo la edad necesito saber la edad de gladis gladis qué años cuantos años tienes porque este ejercicio y esto lo vamos a hacer nosotras las mujeres porque los hombres ahorita no están para eso 51 ah bueno gladis entonces yo soy la mayor de todas yo soy la vieja no se diga vieja maria inelda usted es una mujer muy linda no así no importa ok gladis tengo 51 años ah listo gladis listo entonces gladis no importa que tengas 51 tú puedes tener y cuántos años tiene tu niña interior cuántos años tiene tu niña interior esas son las preguntas que nos vamos a hacer cuántos años tengo cuántos años tiene mi niña interior y vamos a estar haciendo un trabajo de sanación de tu niña interior en qué programa en el programa de me siento sola ay que cosa más hermosa bienvenida a tu niña interior ay no aquí hay unas niñas muy hermosas adriana tiene cuatro lupita tiene once lupita es la más grande de todas lupita lupita es la más grande de todas bueno lupita tú eres la grande de la familia tú eres la grande de estas niñas voy a anotar todas esas niñas quiero anotar los 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 años de todas ahorita lo anoto listo bueno vamos a a trabajar para qué sirve este ejercicio ok qué logramos hoy lo primero que logramos es lupita ah tiene siete yo pensé que usted tenía once ah yo tengo siete ah bueno listo bueno entonces lupita tiene siete ok bueno mi lupita hermosa para qué nos sirve esto primero para empezar a trabajar porque solamente en la mente de los niños está la creatividad ¿se acuerdan? en el niño es donde está lo creativo como nosotros la olvidamos y la dejamos sola triste y abandonada entonces no hay creatividad ¿dónde se crea el futuro? se crea con la creatividad y se crea con la imaginación entonces ¿qué estamos haciendo? dándonos cuenta que tenemos una niña que está sola y que hay un programa de soledad esto es para los que tienen programa de soledad porque los niños que no se sienten solos no tienen ningún problema ellos están ellos no andan en estas búsquedas esto es para los niños que tienen programas de soledad si no tienes un programa de soledad esto no te aplica ¿ok? esto es solamente para las niñas que nos sentimos solas por eso la canción si estás sola sola solita me puedes llamar a cualquier hora si me necesitas para ti voy a estar si estás sola sola solita me puedes llamar si no no me llames yo no soy muy creativa estoy inspirada ay van me le tomo una foto por favor y me la pone ahí si me hacen el favor me toman una foto de su niña interior y me la ponen ahí se los agradecería y si no no importa porque yo le voy a tomar la foto a la mía y yo la voy a colocar listo cierro con esto voy a leer lo que me escribieron y hoy que hicimos mucho hicimos demasiado ustedes no saben todo lo que hicimos hoy entonces yo aplico oh my god ah bueno entonces me alegra si no te sientes sola no aplica esto no es para ti esto no es para ti bueno listo vamos a trabajar voy a a mirar a ver que me escribieron listo Lupita Lupita necesito escribir las edades de las niñas acá Lupita ¿cuántos años tienes? ay yo no sé dónde escribir aquí voy a escribir aquí ¿cuántas niñas hay? vamos a ver voy a trabajar solo con las que me escriben con las que no me escriben no voy a trabajar Lupita solamente voy a trabajar con las que me escriben hola Lupita ¿cómo estás? hola Lupita ¿cómo estás? solamente trabajo van Lupita tiene la niña de Lupita tiene siete años van ¿cuántos años tienes? Lupita dice dice hubo un tiempo de mi vida cuando yo era joven me pesaba mucho la soledad me deprimía me desolaba ahora adoro y disfruto estar sola bravo claro claro ya eres ya eres más ya eres más consciente así es bueno Adriana tiene cuatro tiene cuatro años ay esa cosa hermosa tiene dos ay tenemos un bebé ay qué cosa más linda ay esa Adriana es hermosa esa man es divina bueno Gladys tiene ay Gladys cuántos años que tiene mira qué se hizo a veces estoy creativa Gladys tiene seis años ah no pero esto aquí está muy bueno María Imelda tiene cinco listo Lupita dice felicidades Adriana ok pero señor ayúdame señor sí oh my god seis años si ve pues que no se lee esto cómo se lee no me está dejando leer quiero leer quiero leer y no me deja porque aprendí la sanación de la niña interior es importante que la soledad es buena si uno está si uno lo desea y está bien con uno mismo claro la soledad la soledad es buena cuando usted se acoge a mí una vez me quebraron el celular que la tenía en un especial afecto por los recuerdos tan importantes ay María qué brusca qué falta de conocimiento la verdad que es muy delicado lupita dice recuerdo que cuando mis niños se portaban mal tenía un rinconcito que le llamaba el rincón ay qué pecado ay no no lupo no haga eso el rincón llorón donde se quedaban hasta que se calmaban hasta que se disculpaban gracias a Dios me di cuenta que eso no era bueno para su personita ay si ahora se acuerdan y se ríen y a la menor ya no le tocó esa técnica ay si lupita saben qué cuando mi hijo que tiene 22 años comete errores porque él comete errores porque él está aprendiendo porque en la vida solamente se aprende cometiendo errores fallando experimentando una y otra vez entonces yo le digo le digo de esta manera Santiago Restrepo y él ya sabe que hizo algo que no está bien Santiago Restrepo usted experimentó usted se equivocó usted cometió un error pero no hay ningún problema papi solamente se aprende viviendo y cometiendo errores el problema es que lo sigas haciendo y que no te des cuenta y de que no te y que no y que no no sepas qué fue el error que cometiste entonces yo necesito que me hagas un favor ¿cuál fue el error y que aprendiste? Santiago ¿cuál fue el error que cometiste y que aprendiste? y Santiago es tan receptivo y Santiago sabe y cuando ¿para qué sirve la culpa? para para asumir la responsabilidad pero no se trata de eso se trata de hacernos conscientes de que cometimos un error pero ¿cómo lo cometimos? pues porque lo experimentamos o sea ¿cómo uno aprende? haciendo una cosa mala una y otra vez hasta que aprende a hacerlo entonces el error no fue tan malo simplemente fue una experiencia entonces como le digo Santiago ¿sabe qué? yo lo amo a mí no me importa cómo sea Santiago a mí no me interesa yo no lo juzgo simplemente date cuenta de que si sigues haciendo eso te vas a salir del equilibrio y en el centro del equilibrio está la paz entonces es hacer eso es aprender a hacer eso yo no entiendo por qué esto me está no si ustedes supieran que no estoy podiendo no puedo leer ¿cómo hago yo para leer? ay qué cosa más linda esa niña interior solita qué bacano me encanta dibujar bueno pásame la foto Vané del dibujo que hiciste me la ponen ahí debajo por favor ay estas mujeres son muy lindas ok me encanta la técnica de hablarle a Santiago Restrepo lo haré a mis jóvenes mira una de las cosas que me he dado cuenta con Santiago que tiene 22 años le digo Santiago y él ya sabe Santiago Restrepo cuando le hablo así Santiago Restrepo él mismo dice oh my god mi mamá qué me irá a decir saben que le dije esta semana que hasta lloré con él no esta semana no la otra semana yo le dije sabe que papi yo lo amo como usted es a mí no me importa yo lo quiero tanto tanto y si yo pudiera volver a venir a esta tierra y lo pudiera volver a tener yo lo volvería a tener es más volvería a repetir todo solo por tenerlo a él porque la experiencia más hermosa que yo he tenido como ser humano es el de ser madre no quiere decir que otras mujeres tienen que ser madres no pero es la experiencia más linda que he tenido porque por mi hijo como decía Lupita en estos días por sus hijos ella ha hecho muchos cambios entonces le dije yo te volvería a tener y yo te amo tal cual te amo tal cual pero una de las cosas que yo también elegí ser ama de casa y también elegí ser mamá y ser ama de casa yo podía en este momento ser una gran empresaria en la calle dando conferencias y siendo muy famosa pero ¿sabe qué? no elegí mejor ser la mamá que cuando él llegara estuviera la comida caliente que cuando él llegara tuviera su cuarto que cuando él llegara yo fuera por él a la escuela que cuando él llegara yo le tuviera su comida y ¿sabe qué me dice? mami que comida tan deliciosa esto es mejor que un restaurante y ¿sabes yo que le estoy dando a mi hijo? le estoy dando calor humano le estoy dando una familia le estoy dando un hogar ¿sabes? cuando mi esposo llega y yo van a comer ustedes no saben la felicidad que le da a esos hombres que yo los atienda pero ¿qué es lo que pasa con las mujeres de hoy en día? que están educadas para ser hombres en la calle y servir a un hombre eso es lo peor que les puede pasar pero de eso vamos a hablar otro día no hoy porque vamos por partes exacto ¿qué palabra tan hermosa es para tus hijos? me encanta la técnica de hablarle a Santiago sí sabes que sí es muy lindo bello lo que dices María sí la verdad que tenemos que trabajar mucho en nuestros hijos a ver Vane tiene dos años ya puse la de Vane tiene dos años a ver ¿qué más? a ver ¿qué más? ¿qué más? Gladys dice a veces a veces estoy creativa hay muchachas ustedes no saben la dificultad que me está dando leer esto ¿por qué? no entiendo no entiendo no entiendo dice Gladys estoy atravesando por un momento difícil con mi hijo Juan de 20 años adicción de drogas oh my god es duro es duro Gladys solo le digo que lo amo oh my god me diste me diste en el corazón Gladys mira te puedo ayudar se me se me me da de todo estoy atravesando un momento delicado con mi hijo Juan de 20 años adicción de drogas solo le digo que lo amo lo amo y confío en Dios mira una manera que tú puedes ayudarle a tu hijo y sé lo que me estás hablando sé de lo que me estás hablando porque los niños a esta edad de 20 años pues el camino más fácil que tienen es el de las drogas es el camino para la aceptación en el grupo la mayoría de mis la mayoría de los amigos de mi hijo en determinado momento se metieron en drogas y precisamente se meten en drogas porque los papás estamos tan ocupados en el mundo siendo profesionales consiguiéndonos el sustento la sobrevivencia que los dejamos solos entonces inclusive si quieres mañana si quieres mañana hablamos de esa parte de qué podemos hacer con los hijos que tienen 20 años que se están metiendo en las drogas porque eso Gladys si estás en estado de estrés si estás en estado de depresión porque tu hijo tiene drogas eso antes va a acrecentar más el problema entonces qué te sugiero Gladys primero antes de ayudarle a él tienes que ayudarte a ti primero antes de ayudarle a él tú le puedes decir Gladys que tú lo amas tú le puedes decir que no estás solo pero si él te ve en grado de estrés si él te ve en grado de que tú no te amas tú no eres el ejemplo y el cerebro aprende por ejemplo entonces el ejemplo que le tienes que empezar a dar a tu hijo es que tú sabes amarte que tú sabes valorarte que tú sabes respetarte y cuando él te ve que empiezas a amarte tu hijo dice mi mamá cómo ha cambiado mi mamá ya no es tan estresada mami usted cómo está de bonita mami entonces ya le quitas una carga a él y la mejor técnica para ayudarle a nuestros hijos que están en drogas es empezarnos a amar claro eres separada entonces hay un problema porque tú tienes que ser papá tienes que ser mamá y fuera de eso tienes que conseguir el sustento y fuera de eso tienes cuatro hijos entonces hay mucha responsabilidad en tu vida pero quiero decirte vuelvo y te reitero el programa no estás sola no estás sola aquí estamos un grupo de mujeres que realmente nos estamos acompañando y que realmente qué bueno tocar ese tema de las drogas si les interesa y les parece podemos tocar el tema de las drogas pero desde la perspectiva tocar el tema de la droga o sea las mamás que tengan hijos de 20 años que estén en drogas que hacemos las mamás para eso vamos tenemos que empezar a amarnos porque los hijos aprenden por ejemplo porque ya está comprobado científicamente que los hijos aprenden con el ejemplo cuál es el ejemplo que le vamos a dar Gladys es empezarnos a amar cómo me empiezo a amar empiezo a sanar mi niña interior empiezo a trabajar en mí y cuando empiezo a trabajar en mí mi hijo va a ver un cambio y mi hijo va a decir mami y sabes qué ya no le eches tanta vaina a la hija o al hijo porque fuma marihuana o porque tira huicio o porque la policía lo cogió y tiró marihuana y lo metieron a la cárcel ya ya no más culpas ¿sabe qué? dígale ¿sabe qué? yo lo quiero marihuanero yo lo quiero drogadicto a mí no me importa a mí ni me interesa que sea drogadicto es más tampoco se la fuma delante de mí porque hay unos límites y hay un respeto pero a mí no me importa si Santiago es marihuanero o no porque la mayoría de los hijos que fuman marihuana la mamá ni siquiera lo sabe todo el mundo lo sabe menos la mamá entonces quitarles el peso de encima y decirles ¿sabe qué? no me importa si son drogadictos no me importa si usted es marihuanero no me importa lo que usted sea lo único que sé es que es mi hijo es más tampoco me voy a cortar la sangre ni puedo quitar el parentesco que tengo con usted pero lo que sí sé mi amor es que la adicción te va a dañar tu cuerpo pero yo también sé que en algún momento de tu vida te dejé solo pero yo también puedo empezar a amarme y a valorarme y a quererme y cuando me veas que yo empiezo hacer un cambio te vas a dar cuenta que tú también los puedes hacer entonces esa es una manera de ayudarle a nuestros hijos si quieren hablamos de ese tema nunca lo había abordado porque pues si no tenemos nosotras autoestima ¿cómo vamos a empezar a decirles a los hijos que se quieran si no tenemos nosotras el autoestima bueno mañana vamos a hablar de ese tema este tema es muy interesante a ver que más me escribieron Gladys si necesitas ayuda me puedes llamar ok vamos a ver dice Gladys dice ¿te acuerdas que te dije que Sótano son la mamá de cuatro niños y tengo mi negocio claro si yo me acuerdo que tienes cuatro niños y tienes tu negocio eres separada entonces tienes muchas cargas encima pero podemos te puedo ayudar a trabajar esa parte claro que eres separada esa separación cuesta mucho que bueno tocar el tema el tema de las drogas muchachas no leo bien yo ¿cómo hiciera yo para leer? es que no sé cómo leer déjenme un segundo que es que no sé cómo leer espérenme un momentico a ver dice ya encontré por aquí una manera de leer que es que aquí no estoy viendo bien dice sí mis padres no son separados pero por lo general mi padre ha trabajado en el exterior yo aprendí muchas cosas por ejemplo Gladys Imelda te puedo ayudar muchísimo te puede ayudar muchísimo de verdad ay tan linda Bani muchas gracias mi amor así es María muchísima Luisa dice qué bueno tocar este tema de las drogas es una realidad que se debe afrontar es muy cierto primero debe estar bien ella para poderlo ayudar a él Gladys estás a tiempo de hacer muchas cosas por tu hijo todo en Dios se puede y la fe es lo más importante sí Luisa aquí el punto más importante es que nosotras tenemos que empezar a trabajar en nosotras antes de ayudarle a los hijos porque los hijos también tienen que vivir y experimentar el hijo tiene que experimentar el hijo tiene que vivirlo pero si nosotras nos valoramos a tiempo y si nosotras tenemos autoestima a tiempo y si nosotros tenemos valor hacia nosotras mismas nos valoramos nos amamos nos respetamos vamos a enseñarles a ellos con el ejemplo pero si nosotras no nos valoramos ¿de qué me estás hablando? ¿de qué me estás hablando? me estás hablando que yo no tire droga cuando yo soy adicta al estrés me estás hablando de que yo no tire droga cuando yo llego aquí a la casa esta casa es un mierdero me estás hablando de que no tire droga cuando a toda hora me estás acusando y me estás señalando me estás hablando de que no tire droga cuando esta casa es un infierno y no quiero vivir aquí me estás hablando de excuse me excuse me excuse me hay mucho hay mucho me estás hablando de que no tire droga y y eso es aprender a eso los jóvenes de hoy en día necesitamos mucho ayuda total Bane yo me he dado cuenta de que realmente necesitan demasiado demasiada ayuda y por esa razón es que yo estoy haciendo esto porque me he dado cuenta del valor de ser madre y de ser mujer realmente es 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 tiene mucho sentido de ser madre y de ser mujer listo eh gracias Gladys por tocar ese tema porque me parece que es un tema que no lo queremos abordar y no lo queremos decir dice eh ya me encontré la foto de mi niña interior ahorita las paso dice Lupita me encanta la técnica de hablarle a Santiago Restrepo lo haré con mis jóvenes ustedes no saben el joven tan hermoso que yo tengo yo estoy muy contenta con mi hijo y estoy muy contenta de mi trabajo y lo bueno es que hace 15 años lo pude ver hace 15 años pude ver que este niño me necesitaba y hoy es un hombre que es un gran ejemplo para mí entonces si vale la pena ser madre si vale la pena ser ama de casa si vale la pena ser mujer si vale la pena ser una mujer de hogar vale la pena estoy recogiendo los frutos de lo que hace 15 años yo tomé decisiones y dije me voy a dedicar a ser madre me voy a dedicar a ser ama de casa y soy ama de casa por elección soy ama de casa porque quise soy ama de casa porque lo definí solo que hasta ahorita me cae el 20 ok esto fue una decisión que yo tomé esta fue una decisión que yo tomé miren este gordo y ahora no es un gordo ahora es un papacito ahora es un hombre divino precioso entonces me di cuenta que lo abandoné me di cuenta que yo quería ser más empresaria que mamá y no fue así pero bueno esto va por pasos listo sigamos 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 lupita dice yo tengo 7 años gladys tiene 6 años edad de 51 ok me gusta la edad de los 51 lupita tiene gladys tiene 51 lupita tiene 47 vanet tiene 26 adriana tiene 40 y 3 yo creo que aquí nos falta jenny pero jenny ahorita más que nos escribe listo a mí una vez me quebraron el celular bueno eso ya lo leí recuerdo que cuando mis niños se portaban mal tenía un rinconcito llamado el rincón llorón ay cómo le parece también me siento que tengo mucha responsabilidad porque he visto que que peques me ven como ejemplo y referente pero la te entendí porque les he ayudado a resolver varios inconvenientes de los cuales perfecto yo escojo a mi niña de 4 años que desde mi desde ahí aprendí el reconocimiento de mi niñez aunque a la medida del tiempo que he perdido pero volviendo a recuperar el proceso ay esa cosa muy hermosa tiene 4 años vale dice yo también con mi instagram me he ganado chicas que les gusta mucho lo que les he contado de mi historia perfecto recuerdo como una niña con desánimo con poca alegría creo que soy más alegre ahora de adulta cuando era niña de primaria y secundaria perfecto Lupita me encanta bueno Adriana mañana te muestro la otra porque no la alcancé a mostrar hoy perdóname la galaxia del arrepentimiento eso se ve impresionante totalmente Karol Karol G es muy buena me encanta Bad Bunny eso esa niña tiene 2 años ay que mosura que mosura que mosura mi niña interior bueno ya leí todo me alegra muchísimo me escribieron mucho lo cierto que dices ok perfecto es que no entiendo no entiendo bueno muchas gracias nos vemos mañana ah por aquí también me acabaron de escribir hay que pedir coco ok hay mucho trabajo de fondo detrás de cada situación exactamente Lupita o sea el primer trabajo es nosotras mi mamá murió de cáncer en el estómago eso lo tengo presente todos los días se murió de desvalorización se murió de depresión y ese es mi ejemplo de como ancestro entonces la pregunta es que quiero yo morir de cáncer morir de depresión morir en esta situación de desvalorización o estoy a tiempo de hacer un futuro mejor que quiero para mis nietos que quiero para mis hijos que quiero para mi para mi descendencia y a partir de ahí replantearnos la vida pero todo el cambio comienza conmigo no voy a cambiar a nadie solamente me voy a transformar yo y a partir de ahí todo mi universo va a cambiar pero es un proceso exactamente es un proceso bueno muchas gracias mañana nos vemos con la ayuda de Dios Dios nos ama nos quiere no está sola la divinidad está contigo acuérdese de esta frase me rindo no lucho más me rindo no lucho más la divinidad está conmigo Dios está conmigo no estoy sola la divinidad está conmigo muchas gracias Gladys si necesitas ayuda llámame háblame por privado termina con reggaetón ay quiere que les cante otra vez sola ok yo se las canto mi amor yo se la canto mi amor venga era mija no voy a poner mucho volumen ah mire ah no no en que habíamos quedado ah ya te lo dije ah dije que me voy a enamorar no voy a cantar mejor sola si estás sola sola solita aquí voy a estar a cualquier hora si me necesitas para ti voy a estar si estás sola sola solita ave maria pues que está muy larga pues si estás sola sola solita me puedes llamar a cualquier hora si me necesitas conti voy a estar si estás sola sola solita aquí voy a estar con cualquier hora si me necesitas para ti voy a estar chuchuchu ah eso es una nota eso es una nota eso es una nota me encanta me fascina esa canción sola solita pa ti voy a estar a cualquier hora si me necesitas a ti voy a estar sea sola sola solita me puedes llamar chao Gracias por ver el video.